Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Lenny y estamos en un nuevo episodio, episodio número 2 de la temporada número 2 de Run Simulator Y nada, pues estamos aquí, estuve jugando, he estado jugando fuera de cámara porque ya sabéis que llevo bastante tiempo sin grabar Entonces pues eso, he estado jugando fuera de cámara y lo que he estado haciendo ha sido poquita cosa la verdad Destruí todo esto, he hecho un montón de madera como estáis viendo por aquí porque quiero empezar a hacer cositas y quiero ver lo de la nueva actualización Ya sabéis que sacaron nueva actualización en Run Simulator y bueno, pues quiero ver todo lo nuevo de la nueva actualización y todo eso Lo que sí que he notado, que cuando tú inicias el juego en modo para grabar, que el juego tiene, si lo habéis iniciado alguna vez Si tenéis el juego y todo eso, pues el juego tiene dos formas de lanzarse, normal y con OBS Y cuando lo lanza en modo OBS, la verdad es que se ve bastante, bastante mal la verdad Comparado como se ve de la otra manera, me gustaría haber probado, ahí se podía grabar de la otra manera Pero bueno, para el siguiente lo pongo de la otra manera, ¿vale? Y ya lo vemos 100% Pues no sé muy bien lo que vamos a hacer, pero vamos a recargar nuestras escopetitas Vamos a recargar las armas Las gallinas se me murieron en el primer episodio, si lo recordáis, que se me olvidó darle de comer Y bueno, pues pasó lo que tuvo que pasar, que se murieron También saltamos el tutorial, nos dieron una mesa para cortar madera Y yo sin querer fui y compré otra, pensaba que no nos la habían dado Y pues tengo dos mesas aquí para cortar madera, ¿vale? Entonces pues eso, aquí lo estáis viendo, que tenemos dos mesitas Y por eso he hecho tanta madera tan rápido, ¿vale? Ya sabéis cuál es mi método para cortar madera Si no habéis visto la temporada anterior, que es la versión anterior del juego Pues la podéis ver, está en una lista de reproducciones Y si eres nuevo en el canal y es el primer vídeo mío que ves Pues decirte que hay un primer episodio de esta serie El cual aparecerá al final con la lista de reproducción para que no os perdáis Y todos los vídeos estarán en una lista de reproducción para que los tengáis todos ahí bien ordenaditos, ¿vale? Tenemos, hice la misión del cazador, si habéis visto el primer episodio Que se me quedó por hacer, que era matar a cinco animales Y lo conseguí y ya tengo la escopeta, ¿vale? Mira, ahí estoy viendo ciervo Vamos a improvisar un poco porque no tengo nada preparado, la verdad Deberíamos de matar de un tiro, perfecto Con la pistola a los ciervos machos lo matamos de un tiro De dos Y a las hembras las matamos de uno, ¿vale? Entonces, con la escopeta nos quitamos de problemas Porque lo vamos a matar a todos de uno Así que ya con eso no hay ningún problema Y os quería enseñar Me habéis dicho por los comentarios Como la va mucho Run Simulator Y aquí estamos Hablar un poquito sobre el canal también Vamos a hablar un poquito sobre el canal A ver lo que va a pasar con él No voy a prometer traer muchos vídeos Ni nada Solo como vaya surgiendo todo, ¿vale? ¿Por qué? Porque no sé el tiempo que voy a tener Ni nada Entonces no me quiero comprometer A cosas que no vaya a hacer Bueno, las cosas sí que han cambiado bastante Qué mal se ve, tío Se ve muy mal este juego para grabarlo, tío Yo lo estuve jugando solo Sin grabar Y con la otra versión que no es de OBS Que voy a intentar grabar la versión que no es de OBS El próximo vídeo Y se veía muchísimo mejor Pero el juego se ve de lujísimo Si no estás grabando, ¿eh? Pero cuando estás grabando Como que empieza a tener una calidad de basura Increíble De verdad que no le hace justicia Como se está viendo ahora mismo en la grabación A cómo se ve el juego Cuando lo estás jugando tú tranquilamente Sin tenerlo que grabar ni nada La verdad, se disfruta muchísimo, muchísimo más Y no sé por qué estoy subiendo aquí Vamos a ver si tiene misiones para nosotros Y si no vamos a intentar hacerlo de los zorros, ¿vale? Ya sabéis que esto como lo han cambiado Pues las misiones, pues también algunas Por ejemplo, la de los conejos y todo eso Ya no se hace aquí al lado del cazador Hay que ir a moverse y todo eso Mira, por ejemplo Conejo salvaje Aceptar Lo podemos aceptar, ¿vale? Pero ahora para hacer los conejos salvajes Bueno, es un conejo nada más Pero nos tenemos que venir aquí arriba Mira, te pone el marcador ahí No me cojo el coche Porque el conejo creo que no lo puedo dejar en el coche Sería curioso y sería interesante poderlo hacer Pero no te va a dejar Y de todas formas hay que volver corriendo ahora y después Así que el problema es si nos encontramos algún lobo O algo de eso Sí que vamos a tener problemas cuando vayamos con el conejo en la mano Que lo vamos a tener que soltar Matar al bicho Y volver a coger otra vez el conejo Esperemos que no nos pase nada de eso Y nada También deciros Antes que nada Muy mal de mi parte Feliz año nuevo Feliz 2024 Espero que hayáis empezado bastante bien el año ¿Esto qué es? A un tronco Espero eso Que hayáis empezado muy bien el año Que os hayan regalado muchísimas cosas los reyes Decidme qué tal se han portado Etcétera, etcétera Decidme vuestros propósitos de año A ver cuáles son y todo eso Ponérmelo por ahí por los comentarios Mientras que yo busco un conejo Ahí está ¿Vale? Y eso Que lo siento muchísimo Por no haber podido estar Entre una cosa y otra Pues no No he podido estar por aquí Entre familia y esas cosillas Pues la verdad es que se me ha complicado bastante Y también que el ordenador Ha estado dando bastantes problemillas Tampoco no os voy a engañar También he estado viciado A otro juego El cual no puedo grabar Porque no No sé No soy bueno tampoco Y nada He estado viciado al counter Que han sacado el nuevo counter Y todo eso Bueno, han sacado Eso fue en septiembre del año pasado También decirte ¿Septiembre fue? Octubre No me acuerdo Pero por ahí Más o menos Cuando dejé de subir vídeo Y todo eso Pues por ahí Cuando sacaron la La actualización del counter Me ha tenido bastante enganchado Le he estado echando bastantes horas Y Y por ejemplo Stardew y eso No lo he estado tocando He estado jugando Alguna vez que otra Alguna noche por ahí Suelto En alguna de mis granjas Pero Poca cosa La verdad He estado bastante desconectado Y Esto va como todo Va por Por racha Sabéis Hay veces que me apetece más Jugar Por ejemplo Al counter Y tengo una racha De jugar mucho al counter Y pegarle una viciada increíble Y hay otras veces Pues Al revés Que no tengo ganas De jugar al counter Ni jugar ningún juego De estos Que no Que yo no grabo Que no se dedica al canal Y Por ejemplo Pues me apetece jugar Pues Juegos de estos Y le empiezo a meter Una viciada Como por ejemplo La temporada esta Que hemos estado subiendo Un montón de De vídeos seguidos Y Y la cual Ha estado bastante bien Y yo lo agradezco Encima el canal Ha seguido creciendo Y todo eso Sin subir ningún vídeo Somos casi 1500 No sé si cuando Estéis viendo este vídeo Ya seremos 1500 Suscriptores Que de verdad Muchísimas Muchísimas gracias Porque sin haber Hecho nada en el canal Sin haber dicho Nada ni nada Habéis seguido ahí Apoyando gente Que os habéis suscrito Que habéis dicho Cuando vuelvas Estaré aquí Para ver la serie Increíble De verdad De corazón No sabéis Lo contento Que me pone eso Y lo feliz Porque también Eso es lo que más Me motiva también Después al decir Bueno Voy a volver No me va a ver nadie O bueno Me da igual Si me ve alguien o no Pero Decir Bueno Y Pero ya hay gente ¿Sabes? Esperando a que A que vuelve Y la verdad Es que me Me hace muy feliz Estaba mirando A ver si veía algo Pero no he visto nada ¿Y este camino? ¿Ese camino qué es? A ver Me da más volumen No escucho nada Tío ¿Qué es esto? A ver Vale Esto está roto Por aquí No sé si han metido Algo de modo historia Creo que no Por lo que yo vi El juego sigue estando Igual En plan Han cambiado muchas cosas El pueblo y todo eso Pero que en modo historia Y todo eso Pues no tiene ¿Vale? Y ya está Llegamos a esta plataforma Aquí Que no podemos hacer Absolutamente nada ¿Verdad? No No podemos hacer nada Estaría guay Que pudiesen Comprarla Y hacer cualquier mirador O cualquier cosita Restaurarlo ¿Sabéis? Que seguramente Sigan metiendo Actualizaciones al juego Se supone Que este 2024 No hemos quedado atajados Se supone Que este 2024 Iban a meter A los animales ¿Sabéis? ¿En serio? No voy a poder salir de aquí ¿Qué le pasa, tío? Es que hay una piedra Adelante, ¿no? ¿Qué hay aquí? Aquí hay algo invisible ¿Ve? Que me subo en algo Vale El juego está un poco bugueado Vale Pues entonces Lo que vamos a hacer Marcha atrás Vale Si no dejaba marcha adelante Pues marcha atrás Y listo Pues eso Hay bastantes bugs También Ponen En la página De los juegos Que pronto Meterán la actualización Esta de De los perros De los gatos Que haya animales De compañía Y todo eso ¿Vale? No tengo ni idea En qué fecha Ni nada La verdad Solo que han puesto Que eso Que pronto Pues se vendrá Esa actualización Que la verdad Yo tengo bastante ganas Y quiero ver A ver si van a tener Alguna función O algo El coche sigue Yendo igual de mal Hay un montón De cosas invisibles ¿Vale? No sé si Vosotros No sé si lo jugáis Decídmelo en los comentarios Si lo jugáis Si lo tenéis Pero Decídme si vosotros También os pasa Porque el otro día Estuve jugando yo solo Y por Llanos así Me tropezaba Con piedras Las cuales Yo no veía En ningún momento Y Y eso Pues me tropezaba Un montón Y decía ¿Pero con qué Me estoy tropezando? Si es que no hay nada Vamos a recoger esto Y eso Pues al juego Le falta todavía Pulir cosas Pero Me gusta Porque me gustaba La versión anterior Lo pasamos muy bien La temporada anterior Haciendo nuestras cositas No sé si puedo Volver Al juego Ponerle Que se vaya Una versión Para atrás Y poder jugar La temporada La versión anterior Y poder Ver mi granja Aunque sea Me hubiese gustado Me hubiese gustado Poder No sé si lo meterán Yo creo que no Que no lo van a poder meter Que las granjas antiguas Se puedan restaurar Yo creo que no Porque una vez Que entras al juego Te está diciendo Que esa versión Está obsoleta Y que no se puede cargar ¿Vale? Entonces Un poco de rabia Sí que me da Porque me hubiese gustado Jugar en la otra Porque no lo terminamos De completar Y también me da rabia Que no podamos ver Nuestra granja antigua ¿Sabéis? Al menos verla ¿Sabéis? Entonces me da un poco De rabia Os voy a enseñar un poquito El pueblo Por si no habéis visto El primer episodio Que no tendríais sentido Que estuvieseis en este episodio Y no habéis visto el primero Pero bueno No pasa nada Porque tampoco En el primero Fue una toma de contacto Hace bastantes meses Que lo hice Y bueno No sé de cuánto hace ¿Esto tiene multiplicador? ¿O estamos bien? ¿Albóndiga de salchicha? ¿Albóndiga de ternera? No No tiene nada De multiplicador No llegamos En la temporada pasada A hacer nada De carne Creo Creo que no llegamos A hacer ni carne picada Ni nada de eso Entonces En esta temporada Vamos a intentar llegar A lo que Verdaderamente da dinero Que en la temporada pasada Ya hacíamos bastante dinero Solo con nuestros animales Pero en esta temporada Vamos a intentar Sacarle chicha Nunca mejor dicho A nuestros animales ¿Vale? Por aquí está El tema De las herramientas Y todo eso Pero vamos a ir a ver A la señora aquella Vamos a hacer la misión De los zorros A ver si La podemos completar ¿Eso es un oso? Es un oso Los osos El respawn Que teníamos ahí Super bonito Que teníamos antes Pues parece Que nos lo han quitado Aparecen mucho más animales Eso sí que es verdad Que aparecen Mucho más animales Pero Ya sabéis Que nosotros Teníamos un respawn Buenísimo De osos El cual Íbamos siempre Y había 3 o 4 osos Casi siempre Pero bueno Eso se ha perdido Pero bueno No pasa nada Ahora aparecen más animales Y ya sabéis Que en futuro En mid game Pues ya no te hace falta La caza Y ya no te hace falta Venir a buscar Ni osos Ni lobos Ni nada Ya sabéis Que con nuestros propios animales Nos basta Y nos sobra Entonces No vamos a tener problemas Por eso Vamos a buscar Los zorretes Los zorretes Tienen que estar Por aquí Miradlo Ya lo he encontrado Vamos a ver Pam Pam Que Ostras Dos Dos más Pam 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 Decidme Por qué Se desvía Esto Pam Pam Ahora sí No sé por qué Se desviaba La bala La verdad No lo entiendo Esa bala Ya no se puede saltar Porque ya lo estuve intentando Yo la otra vez Y esto qué es Estos son las colmenas Verdad Que en la temporada Pasada No las usamos Pero en esta temporada Pero en esta temporada Mira Se escucha ¿Verdad? Mantener para recoger Oh No cojas abejas Hombre No hay que hacer El humificador Ese Y toda esa Y toda la paranoia Esa Para poder coger abejas Y recolectar miel Podemos intentarlo Esta temporada A ver si da algo Yo creo que no Porque no han metido Nada de eso Pero Podríamos Probarlo Y ya está Lo que voy a coger Es la carne De esta gente Y vamos a hablar Con la ranchera También Vamos a hablar Que nos dé la misión Me he encargado De los zorros Perfecto Y me queda El desayuno Que hasta que no tengamos Cerdos No lo podemos hacer La verdad Así que eso Todavía queda Un poquete Los cerdos Van a ser los primeros animales La gallina La vamos a dejar Ahora mismo Porque las gallinas Ya en la temporada anterior La verdad Es que no No daban mucho Tardaban mucho también Y Para que gastarnos materiales En construir un gallinero Y toda esa Toda esa Tontería Sabéis Prefiero hacer A lo mejor Cabras Y cerdos Directamente Cerdo lo primero Y después Si eso Cabras Porque si quedaban Bastante Las cabras Con el queso La verdad Es que merecía Bastante La pena Porque era Bastante fácil De ordeñar El queso Era bastante fácil De hacer Esto también Hice la misión Esta de Limpiar la basura De esta señora ¿Vale? Así que Ese dinero Ya lo tenemos Y No sé dónde ir Vamos a ver Vamos a ir A algún sitio Primero Antes que nada Vamos a ir A la gasolinera A la gasolinera Odio quedarme Sin gasolina En este juego Porque si no Vamos a ir Super Lento Y También lo que Echo de menos Es un minimapa La verdad Yo hubiese pedido Un minimapa Pero bueno No lo han puesto Todavía Ojalá Lo pongan En nuevas Actualizaciones Esperemos que El juego Vaya cambiando Muchísimo Durante este 2024 ¿Vale? Eso es lo que Espero La verdad Que cambie Mucho Aparte Del nuevo Contenido Que tiene Que No sé Si tiene Mucho Contenido Nuevo Más Que Lo que Es El Moto Gráfico Nuevo Que ya Es un Buen Cambio Pero Digo De Contenido ¿Vale? Esperemos Que sí Esperemos Que sí Confiamos Que sí ¿Vale? Bueno He venido Aquí A la Tienda De Herramientas De Materiales Y Vamos A comprar Materiales Creo Yo Porque Tenemos 2500 Y Me Hacía Falta Bastante Bastante Para Metal Y ¿Qué Era lo Otro? Cemento ¿Verdad? Hacía Falta Vamos A Comprar Tres De Cemento Cuatro Y Otro De Esto Como No Tenemos Animales Que Mantener Ni Nada Podemos Comprarlo Todo Y La Madera Ya La Tenemos En 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 La Granja Entonces Confirmamos La compra 2500 Me voy a Quedar Super Super Pobre Pero Bueno Hay que Conseguir Ya Materiales Porque Quiero Empezar A construir Ya Cositas Y Es lo Que Vamos A ir Haciendo Ahora Vamos A poner Las Cosas Para Poder Construir Porque No Lo Coges Esto Estaba Encima Este No Va a Poder Ir Encima Pero Bueno Lo Ponemos Aquí Esto Lo Ponemos Aquí Otra Cosa Que Han Metido Bastante Guay Que No Lo He Comentado En Ningún Momento Porque Ahora Me Estoy Dando Cuenta Es Que Se Está Haciendo De Noche Si Recordáis A Las Ocho Creo Por ahí Ya No Se Podía Ver Nada En Este Juego En La Versión Anterior Y Ahora Vais A Ver El Pedazo De Cambio O Por Lo Menos En La Versión Esta De No Poder De No Grabar Con OBS Bueno Que No Lo Lanza Con El OBS Se Podría Jugar Perfectamente Vale Se Podría Jugar Perfectamente De Noche Pero Perfectamente Espérate Un Segundo Ahí Estamos Perfectísimamente Tío Y Y Me Quedé Flipando Dije Wow Que Guay Porque Así Se Puede Aprovechar Las Noches Porque Había Bueno Lo que Sé De Noche No Podías Hacer Absolutamente Nada Solo Solamente Que Estrellarte Contra Cosas Y No Ver Nada No Disfrutar Nada Porque No Veías Nada Pero Nada Era Nada Yo Hacía La Madera De Noche Porque Con La Solo Tenía Que Mirar Los Troncos Y Llevarlo Al Banco De Trabajo ¿Sabes? Solamente Tenía Que Hacer Eso Que No Era Muy Difícil La Cosa Pero Si Quería Salir Por El Pueblo Y A Comprar O Cualquier Cosa Las Tiendas Están Abiertas Pero No Podías Salir Porque No No Podías Aprovechar Nada Estaba Todo Disponible Pero A La M No Pues Puedes Ir Más Tranquilos No Tienen Que Estar Todo El Rato Pendiente De La Hora Diciendo Uff Son Las Ocho Venga Son Las Siete Vámonos Que Se Hace De Noche Y Ya Es Que No Se Ve Nada Bueno Eran Las Siete En En La En La Versión Anterior Y Tú Ya Decías Vamos A Poner Las Luces Mirar Que Bien Se Ve Y Son Las Siete Cuarto Vale Vais A Ver Que Vamos A Estar Ahora Mismo A Las Ocho Y Vamos A Seguir Viendo Y Se Ven Las Estrellas Muy Bien Ya Os Digo Todo Esto Hablando Cuando Lanzo El Juego Con La Otra Versión Vamos A ver Ahora Con Esta Versión Que Se ve Un Poquito Peor Pero No Creo que Se Haga De Noche Como Se Hemos Comprado Bastante Material He Conseguido Bastante Dinero No Se Ni Como Lo Hemos Conseguido Pero Bueno Lo Hemos Hecho Y Vamos A Empezar A Hacer Cositas Vamos A Empezar A Delimitar Cosas La Casa Va Ahí Allí Vale La Vamos A Poner Allí Donde Está El Pozo Más O Menos Es Nuestro Nuestro Punto De Control De Esto Y Yo Creo Que Los Primeros Animales Van A Ir Aquí Apartadito De De La Puerta Pegadito A La Puerta Y Lo Vamos A Poner Por Aquí Vale Yo Creo Que Si Esto Lo Vamos A Quitar De Aquí Y Vamos A Empezar Vamos A Hay Lo Mismo El Granero Es Lo Mismo Gallineros Gallineros Grandes Gallineros Pequeños Y Gallineros Caro Sigue habiendo Es Prácticamente Lo Mismo Lo Estoy Enseñando Un Poquito Por Encima A ver Si Vosotros Veis Algo Nuevo Me Lo Podéis Poner Por Ahí Por Los Comentarios Que Yo Ahora Mismo Todo Lo Que Estoy Viendo Lo Lo Del Caballo No Lo Hicimos Extractor La Colmena Que Tampoco Lo Hicimos Pero Bueno Ya Estaba Plataforma De Perforación Esto Si Que Es Nuevo Una Plataforma De Perforación Que Permite Extraer Petróleo De Los Yacimientos Activos Y Cuáles Son Los Yacimientos Activos 20 De Cemento 20 De Metal Esto Lo Podemos Hacer Y Donde Se Supone Que Puedes Hacer Esto A Ver Vale Voy A Pero Ahora Voy a Mirar Una Cosilla De Decoración Lo Mismo Y Aquí Lo Mismo Es Lo Mismo Vale El Invernadero Y Eso Lo Mismo Solamente Estoy Viendo Eso Lo De La Perforación De Petróleo Que No Se Donde Puede Ser Eso Puede Ser En Estos Puntos Negros O Algo Si Lo Sabéis Ponemelo Por ahí Por los Comentarios Donde Puede Ser Aquí Dentro Del Agua No Creo Verdad Dentro Del Agua No Podíamos Meternos Verdad Estaría Guay Pero Creo Que No Deja Meterte Dentro Del Agua No Parece Una Cabeza De Una Persona Verdad Mira Este Es El Pelo Las Orejas Y Por ahí Va Bajando La Cara No Se Me ha Recordado A La Cabeza De Alguien Bueno Pues Eso Que Decídmelo Si Sabéis Donde Es Lo Del Petróleo Ese Porque Eso Lo Podemos Hacer Ya O Sea En Nuestra Granja No Debe De Haber Petróleo En Ningún La No Lo El OBS Tampoco Se ve Pixelado Sabéis Se ve Muy bonito El cielo Está Muy bien Hecho La Verdad Mirad La Nube Me encanta Me encanta El cielo Ahora mismo Por la Noche En Este Juego Si que Me gusta Un montón Mirad Que Bien Lo Otro Era Un Techo Negro Ahí Y Fuera Luz Sabes Aquí Se Ve De Lujo Se Ve Super Bien Y La Verdad Es Que Me Mola Mucho Vamos A Dormir Hostia He puesto La Primera Persona Como Se Quitaba La Primera Persona Pues Ya He Arreglado Lo De La Primera Persona No Se Es Un Poco Raro Ahora No Se Pone No Se Ha Se Un Poco Raro Estaba Tocando Todas Las Teclas La Verdad Porque Es Que No Tenía Ni Fan Ni Idea De Cómo Se Quitaba Eso De La Primera Persona La Pues Claramente No La Vamos A Mover Y El Camino Va A Ser Este No Este Va A Ser El Camino Para Yo Organizarme Un Poquito Pues Vale Este Va A Ser El Camino La Casa Va A Estar Allí Sin Ningún Problema Y Vamos A Meter Las Vacas Pues Aquí Ahora Mismo Aquí Al Lado De Dormimos Nosotros Las Vacas Digo Los Cerdos Lo Vamos A Meter Aquí Ya Sabéis Que Lo Del Agua Y Y Eso Que No Lo He Visto La Verdad Aquí Está El Silo Y El Molino Tienen Que Estar Pegados Y Lo Que Quiero Es Aprovecharlo Para Varios Animales Es Que Ya Sabéis Que Esto Tiene Un Rango Y Los Comederos De Esos Animales Pues Tienen Que Estar Por Aquí Cerca Y Ya Está Vale Eso Va a Ser Aquí Yo Creo Que Si Aquí Podemos Aprovecharlo Bastante Bien Vamos A ponerlo Aquí Uno Y El Otro Va A Aquí Vale Pues Ya Está Ya Está Puesto No Sé Ni Para Donde Se Acaba Mirando Ni Nada Porque Quería Girarlo Pero No Lo He Girado Porque Soy Retrasado Vale 50 De Esto Y Solo Metal Vale Vamos A Traernos Las El cemento Ahora mismo Si que nos va a sobrar Bastante El cemento Hacía falta Mucho Para Para La casa Pero No No Para Estas Cosas Pero Bueno Lo voy a dejar Ahora mismo Aquí Podría haberme Gastado Más Dinero En En El metal Pero bueno No pasa nada Vamos a ver Esto es Ahí 50 50 Madre mía Solo vamos a tener Para una cosa Aquí Y aquí Y ahora Este Ahí Vale Pues Solo me quedan 125 Nada más De metal Madre mía No hay que Fermear Nada Chaval Vale Pues eso Por una parte Vale Quitamos esto Y ahora vamos a empezar A hacer la La cosa esta De los Rellenar Esto Este es el rango Que tiene Una locura De rango Y este Pues más o menos Tiene el mismo rango Vale Los comeros Van a estar Aquí El de Los cerdos Y el de Las cabras Va a estar Aquí Para yo Poder acceder Ahí Y fin Sabéis No No nos vamos A complicar Mucho Lo de los cerdos Tampoco No va a ser Muy grande Así que Vamos a empezar A construir Esto No quiero Construirlo La verdad Y nos vamos A Donde Donde Era Un granero Podríamos Construir En este En este En esta temporada Un granero La verdad Para las vacas No Podemos construir El granero Los cerdos Van ahí Con cimientos Hacia arriba Y hacia abajo No sé Que tecla Me estás diciendo Porque no hay Ninguna tecla Que tecla son esas La jubila Eh Józate los cojones Me he dado Porque era Como En el otro Vaya Lo suponía Más o menos Vale Eso va a estar ahí Más o menos Va a ser del mismo estilo Vamos a hacerle Esto así Vamos a hacerle Esto grande Bueno Espérate A ver si me va a pillar A mi A ver si a mi Me va a pillar Ahora esto Cimiento por aquí Cimiento por aquí Vamos a tener Un problema Con todo esto No Me va a chocar No Vamos a poner Las vallas Que son Problemáticas Las vallas ¿Dónde eran las vallas? Aquí Aquí eran Vallas de madera Vale Así era como Se rotaba Más o menos Lo quiero poner Derechito Más o menos Vale Y si puede ser Pegado ya Ni te cuento De bien Y la quiero Ni muy levantada Ni muy Pero esto Está muy levantado Sí Ya sé Que te levantas Para poderte pegar Yo creo que así Está Bastante bien ¿No? Ahí está Vale Me gusta Sí, 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 sí Me ha gustado Me ha gustado Eso La misma altura Todo igual Perfecto Vale Podríamos hacer otro más De largo Ahí estamos Incluso Otro más Y ahora ya Nos giraríamos Para acá Para mí A ver Ahí está Línea recta Más o menos Más o menos Así es Vale Voy a traer Una más Para allá ¿Cuánto hemos puesto? Una Dos Tres Cuatro Y cinco Cinco Vamos a intentar La poner recta Porque si no Nos van a dar Un Me va a dar Un Fumo Que va a ser Increíble Creo que está Recta Wow ¿Para primera? No ¿Sí? No Digo No No podía ser Tan bonito ¿Sabéis? No podía ser Tan Tan bueno Ahora sí Ahora sí ¿No? Lo que no sé Si va más alta Que creo que va más alta Vale Va más alta Va más alta Porque se me ha olvidado Bajarla Ahí era Era un toque más Joder Madre mía La que estoy liando Para poner una valla Por favor ¿Qué son tantas cosas? Poner la recta Que si Que no se te mueva Para un lado y para otro Ya está Ahí está Venga Y ahora ya las siguientes Son más fáciles Bueno Me estoy fumando Un peta Pero del rico Tú Póndale mía Ahí Gracias Gracias por engancharte A la primera Y Uy 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 ¿Qué estamos liando aquí? Ahí Y ahora fumamos petardos Vale Claro Una puerta Nada más Claramente va a ser Solo una puerta Vale ¿Pero esto está recto o qué? Esto está recto Lo que yo te diga Chaval Eso por ahí Y ya fumamos petardos Esto Nada Que no está recto Vale A ver Y si construyo Una puerta aquí ¿Cómo se ve? Igual de mal ¿No? Incluso peor Vale Pues lo único Que nos queda Es desviar A ver ¿Pero cuál es el que se ha desviado? ¿El último puede ser? No Si está derecho Sí Pero claro No No tendrá la misma distancia Claro Es que eso no tiene por qué medir Lo mismo que Cuatro de estas ¿No? Tres Entonces Pues nada Vamos a coger una puerta aquí Ahora mismo Así Y ahora Construimos una valla aquí Pues más o menos Quedaría así ¿Sabéis? Ya sabemos que Aprendimos a que hay que hacer doble puerta Me gustaría haberla hecho más larga esta doble puerta Pero claro Si la hago más larga Se me va a quedar muy en mitad del camino Porque la siguiente ya viene aquí ¿Sabéis? Todavía no se quedaría en mitad del camino Podríamos hacerla más larga la verdad Ahora que estamos a tiempo Bueno En realidad siempre estamos a tiempo de hacerla más larga Pero Ya que nos ponemos Nos ponemos bien y listo Esta si encaja bien Pero Como en la temporada pasada Siempre Nuestros fallitos Míticos De construcción Pues aquí están ¿Sabéis? Nuestras carencias Pues siguen Siguen estando Así que bueno No pasa nada Vamos a seguir construyendo Vamos a terminar de construir esto Pared de invernadero Yo le pondría Sin pared de invernadero Yo le pondría paredes normales Con ventana Y listo Que no me acuerdo dónde estaba Era aquí ¿no? Porque soy tonto Ahí estamos Eran estas Sí, 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 sí Y era Vamos a ponerles Ventanas para allá Y le pondría ventana En todas ¿no? Para que no se vea Esto muy Muy oscuro Y ya está ¿no? No se lo voy a rellenar De ventana En ningún momento Pero Ya está Y aquí le ponemos Detechado Detechado Le ponemos Unos cimentitos aquí Y Espérate Que me está entrando Lo que viene siendo Perfecto Y qué pintado Chaval Y los comedero Había que ponerlo En medio ¿Sabéis? ¿Os acordáis? ¿O qué? ¿O no os acordáis? Lo que no me acuerdo De las cosas Donde estaban Tío Antes yo me lo sabía De memoria Comedero grande Hay que ponerlo En medio Porque si no Se nos buguean ¿Vale? Entonces Hay que ponerlo Ahí Y el Abrevadero El abrevadero Por aquí Que los cerdos Puedan pasar Se puedan quedar Pillados aquí arriba Etcétera Etcétera ¿Sabéis? Que tengan espacios De sobra Porque si no Se te quedan pillados Y se te mueren Entonces Siempre que podéis evitar Que se puedan quedar Pillados O que puedan saltar A cualquier sitio De esto Mejor Vamos a ver El campo Lo pilla de sobra Mira hasta donde llega Y los comederos Están aquí Así que De sobrísima Y nada Vamos a colocar Unas cuantas maderas Y creo que por ahí Vamos a terminar La verdad Porque esto ya Se me ha ido Bueno Ya la hemos liado Bueno Si quito Este suelo Dios Madre mía La quería Opa Vale Cimiento Vamos a hacerlo rápido Cimiento Aquí Ahí era Pared de ventana Para allá Pared de ventana Para allá Ok Pues ya está Ya estamos otra vez aquí ¿Qué pasa? ¿Por qué no se inserta? No sé dónde se han insertado Pero bueno Se han insertado ya Era lo importante Ahí estamos Pues nada En el próximo episodio No creo Que podamos tener cerdo Porque hoy no hemos ido A cazar ni nada Pero bueno No sé si nos dará tiempo Es que he tenido una llamada También de por medio En el día Y todo eso Así que Se nos ha ido También con lo de No encontrarlo De la primera persona Pues se me ha ido bastante El día De juego La verdad es que Se me ha ido bastante Pero bueno Para un primer episodio De vuelta No está Nada mal La verdad Yo diría que no Vale Hemos terminado ya Todo eso Vamos a hacerle El techo Que rápido se funde La madera Y que lento Se consigue Se consigue Súper lenta La madera Pero bueno A mí no me importa Me gusta estar ahí Farmeando Me recuerda mucho A estar igual Y estar farmeando Ahí a tope Y esto sí que es Un gasto Increíble Son dos stacks De madera Para un comederito También te digo Que es un poco Carero Pero bueno No pasa nada Y esto 16 Y es la mitad de pequeño Pero bueno ¿Dónde me estás engañando? ¿En qué me estás engañando? Hostia Se me ha quedado Esto aquí Es para volver Ah bueno Vale Pues la dejamos aquí ¿No? Ya está Sí Tampoco Esto para quitar Esto es de las gallinas Antiguas Bueno De las primeras gallinas Que tuvimos Y se murieron Las pobrecitas mías Y ya está Pues está bonito No está ni nada mal Ni nada Está bastante Bastante bonito Allí creo que hay madera Voy a recogerla Rápidamente Y si queréis Para los nuevos Os enseño Cómo funciona Mi método De conseguir madera Por si alguno Es nuevo Y todo eso Os lo voy a enseñar Mira Voy a llevar esto Rápidamente Para allá No sé por qué No se ha puesto Ahora Os voy a enseñar El método Que yo tengo Para conseguir madera Por si alguno Está empezando a jugar Y no ha visto La temporada pasada Y es nuevo En el juego Y todo eso Os lo enseño Rápidamente Para que Que lo veáis Y que os sea Cómodo Que os sea Bastante cómodo Sea bastante sencillo De hacer Y bastante Rápido Vale Es muy Muy fácil Yo He visto varios vídeos La gente lo hace De varias maneras La verdad es que Tardan muchísimo En conseguir madera Y por eso le dan Tanta pereza Y terminan comprando Lo que viene siendo La madera Yo os aconsejo Tener dos máquinas O si os podéis Permitir el lujo De comprar una De las mejores De las buenas La podéis Pero que al principio Si solo tenéis una Porque solo vais a tener una Como todo el mundo Pues Con una También se puede hacer el apaño Pero mira Yo lo que hago Es traerme las máquinas Vale Yo las pongo Aquí Esto Aquí Mi gasolina Aquí al lado Vale Para las máquinas Y ahora lo que hago Es talar un montón De árboles Pum Ahora se quedan Los tronquitos Estos aquí en medio Que la verdad Me No sé No dan nada Y me molesta Que se quede ahí Se quedaban antes A lo mejor se quedaban Y Y yo Lo estoy flipando Yo creo que no Que no se quedaban Pero bueno Yo Esto es lo que hago No sé por qué he talado dos veces Y no he cortado ningún árbol Pero bueno Ahí Uy Uy Bueno Si te están cayendo troncos en la cabeza Pues lo que pasa Que no te lo corta bien Pero vaya Lo suyo es Ir haciendo esto Mientras que tenéis Las máquinas encendidas Y vais Pum Y pum ¿Sabéis? Venís Pum 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 Volvéis Os lleváis un tronquito ya Bueno Bueno Estas máquinas Como son más lentas Os da tiempo Ahí Volver varias veces Pero vaya Ya está lista Pum Pum Y lo mismo Con el siguiente árbol Lo suyo es Que lo vayáis haciendo Con los árboles Arrededor Madre mía La bugada que se pega esto Muchas veces Eh Con los árboles Que tenéis alrededor De las máquinas ¿Vale? Para así Ahorrar un poquito de tiempo Y Y no tengáis Que estar caminando Muchísimo tiempo Con Con los troncos ¿Vale? Es lo que yo aconsejo Y ya que cada uno Haga Lo que quiera Ahora Lo traéis Pum Pum ¿Vale? Y si tenéis dos Pues mucho más rápido Si tenéis una Pues va a ser mucho más lento Pero vaya El procedimiento Es el mismo Yo en la temporada pasada Lo hice todo con una Y después Cuando ya estábamos Bastante más Avanzados Que ya sobraba Un poquito más el dinero Así que me compré dos Porque ya necesitaba Bastante más madera Y entonces Pues Bueno Ahora he hecho Lanzamiento olímpico De tronco Pero por lo menos Han caído donde yo quería Se buggea un montón Los movimientos Y eso se buggea Un montonazo Pero bueno Ya os digo Que lo irán arreglando Y esperemos que pronto Y ya está No pasa nada El juego pues Sigue en versión Ahí 1.0 Esta es la versión 1.0 21 S No sé si Si la veis ¿Se ve en el OBS? Si, si, si Así que vosotros También lo estáis viendo Y ya está Cuando se hace de noche Lo que hago es Dejar de talar O cuando ya veo Que los árboles Están muy lejos Que no me da tiempo A talarlo y venir Pues lo que hago Es dejarlo ya Ya no voy a talar más Sino ya Lo que voy haciendo Es Mientras que están Haciendo eso Voy acercando Un poquito los troncos Y ya está ¿Sabéis? Pero ahora En cuanto que termine Una Tiene Uy ¿Qué ha pasado? Ah, espérate ¿Qué ha pasado? Se ha fumado un petardo Insertamos La vea llena de De gasolina Y esto Ahí estamos El bidón este Me lo voy a tener Que llevar ya ¿No? Sí Me lo voy a llevar Ahí está Bueno Estoy bugueado Y ya está chavales Así Fácil Rápido Sencillo ¿Vale? Es la manera Que yo he encontrado Más efectiva De De ir haciendo las cosas Una vez que coges La mecánica Es mucho más rápido Yo es que aquí Ahora estoy tonteando Pero Una vez que coges La mecánica Y eso Pues es muy sencillo Ahora vais a Por el tronco Más lejano Os lo traéis Lo ponéis aquí Ya está terminando Uno Pues os trae Otro tronco Donde sea El más cercano Siempre dejarlo Por ahí Y ya está ¿Sabéis? Y con dos máquinas Pues os hacéis Un montón de madera En un momentito Y ya está Esta es la manera Que yo Descubrí Vaya Esto lo he inventado yo Hacerlo así No se lo he visto A nadie Hacerlo así Mucha gente Lo que hace Es cortar Todos estos troncos Meterlo en el coche Llevarlo a la zona Donde tienen El Los bancos Lo cortan Después meten Esa manera En el coche Lo llevan a la zona Donde la quieran poner Ya sea en su gallinero En su No sé dónde Pues se lo llevan Y eso Y le dan otro paseo Yo para mí Es demasiado trabajo Es que meter los troncos En el coche Para mí Es odioso Pero odioso Que queda muy mal Y Y como muevas el coche Porque el coche Como lo muevas Ya no te empiezan a encajar Tronco con tronco Ya empiezan a quedar Uno un poquito más fuera Esto Lo otro Un rollo Es mejor así Os lleváis las máquinas Son muy fáciles De transportar las máquinas Y Y no tardáis nada ¿Sabéis? Y es solo un viaje Solo después Ya solo tenéis que coger esta madera Llevarosla Y listo ¿Que no hacéis todos los troncos? Bueno pues dejáis las máquinas aquí Ya sabéis dónde están Y ya está ¿Sabéis? Entonces Es súper súper cómodo Y yo creo que es la mejor manera Decidmelo vosotros Si tenéis alguna manera Así más Efectiva De poder Hacer la madera Porque en este juego Otra cosa no Pero madera hay que hacer Un ratito Así que Por lo menos al principio Ya una vez que te empiece A sobrar el dinero Y todo eso Si la quieres comprar La podéis comprar Porque es verdad Que los árboles Se van agotando Pero bueno Por todo el mapa Mira si tenéis árboles Para poder talar Y hacer edificaciones Chavales Pero bueno Eso Que tiene que ser un poco Pedioso Y ir a cortar afuera Yo nunca he ido a cortar Fuera de la granja Pero Después puedes conseguir Camiones y eso Y te puedes llevar las máquinas Tengo cuatro máquinas De esas ultra rápidas Y a lo mejor Incluso Está guay todo Alguna vez lo haremos Aunque no nos hagas parte Y ir a cortar madera Pero pues no ir a comprarla Que se Siempre rata Y Y si se puede hacer Con Con los banquitos Y trabajando Pues mejor Y en un momento Te plantas con un montón De tronquitos Ya os digo Con la otra máquina Va mucho más rápida Si son dos de las rápidas Bueno Tienes que tener Los troncos súper cerca Porque es que no te da tiempo De ir a por ningún tronco Es así Y algunas veces Mira Mira que rápido Hemos hecho esto No sé cuánto tiempo Habremos tardado Pero Creo que poquito La verdad Y ahora lo vamos a coger Y lo vamos a poner Durante la noche Ahí Pum Pum Para que veáis Que ahora se puede disfrutar Jugar de noche Saben Ya no hay que Ah no Se hace de noche Acabamos el día Saben Ya son las ocho Vámonos a dormir Ya se ha acabado el día Vamos a ver el cielo ahora Lloviendo A ver que tal se ve De noche Que de noche Cambia mucho el cielo Bueno Ahora se va a ver Un poco más oscuro Eso sí que es verdad Bueno Pues se ve Pues nublado Como queríamos que se viese Pues nublado La linterna La verdad Que hay veces Que molesta Molesta mucho más Vale Pues ya no tenemos Más tronco Apagamos las máquinas Y ahora Y ahora lo que debes De hacer Pues muy fácil Coge el cochecito Pum Quitamos esto Esto se lo voy a echar Al coche Para llevárnosla Totalmente vacía Y ahora Y ahora lo que vas haciendo Es coger Esto Los montones Ya no muevas el coche Porque si no Ya no te van a encajar ¿Vale? Y creo que en esta versión Han hecho que encajen Un poquito mejor Los tronquitos ¿Eh? Vamos a ver Se va a ver Daleado Pero vaya No hay manera De pegarlo Ah mira En este lado Si Vale Pues ya está Y ahora lo va a ir Poniendo Aquí Creo que solo se puede Cuatro alturas Si no me confundo Más o menos Vamos a ver Cuántos caben Dice el otro día Pero no Y creo que ahí Me cabe otro Si no está muy daleado Ahí estamos Que está muy daleado ¿Habéis visto Cómo hemos llegado aquí? Bueno Pues entonces no cabe Y vamos a mirar Que altura cabía ¿Vale? Ahí cabe otra altura Y yo creo que no cabe Ninguna altura más El otro día Me cabieron más ¿Eh? Me cabó Me Me cubrieron Me Me cabió una isla más Una islamada Así que Estuvo mejor organizado ¿Veis? Y este Ya no se puede poner arriba Veis que ya lo ponen rojo Y encima no está ni completo Ahora Vale Pues entonces ya Abajo Y listo No pasa nada Vale Pues más o menos Se quedaría así No sé lo que ha pasado Este montón No recoge más Pero A lo mejor No es este Si no es este ¿Vale? Es el que me ha apartado Uno más de madera O dos Dos parece Pero bueno Ya está Más o menos así No me han cabido todo Por el tema de que no han encajado bien Pero bueno Ya está No pasa nada Mirad como se disfruta la noche Cuando No está lloviendo Claramente Y vamos a terminar de poner la madera Ahora ya que se puede jugar Un poquito así de noche Pues vamos a terminar Jugando de noche Y disfrutando Así que Vamos a ver cuánto nos da No creo que para las puertas Nos vaya a dar Porque Las puertas Verdad que ocupan Un montón De madera Así que Lo voy a meter aquí dentro del coche Y va a ser mucho más rápido Ahí estamos Por cada lingote de esto De madera Hacemos dos Mira ese era el que Menos tenía Vale A ver si por lo menos Dejamos toda la maderita Puesta Pues yo creo que lo vamos a dejar Hasta hecho Uff A ver ¿Esto cuánto pide? Siete Sí Porque me queda otro ahí Además Allí teníamos más Bueno me quedan más Así que mirad Pues ya no hemos hecho El El De este para los cerdos Ya lo tenemos hecho Listo Pin Piniquitado Down down Abrimos todo Porque ahora mismo No hay animales Me da igual Y Me han sobrado hasta materiales Lo hemos dejado hasta allí Materiales Así que Mirad que bien Pensaba que no me iba a dar Pero sí Me han dado Así que nada Vamos a dejar ya el episodio por aquí Hoy Hemos hecho bastantes cositas Hemos comprado bastantes materiales Hemos comprado el silo Hemos puesto El molino ahí Que todavía me queda Algún Algún que otro material Eh Hemos construido El tema de los cerdos Tengo que construir Coger la botella De allí Que no se me olvide Y tenemos que coger Las neveras Que las tenemos Por ahí Pero bueno Ya será en el siguiente episodio Decidme Por ahí Por los comentarios Comentad Sobre lo que hemos estado hablando Y esas cositas Dejar el like Suscribiros Si queréis Y nada más Espero que os haya gustado No voy a prometer Ningún Número de vídeos Durante la semana Los que vayan surgiendo Si una semana Me apetece jugar Tres o cuatro veces Al ranch Y salen Tres o cuatro vídeos O cinco Pues Lo subiré Si no Si me apetece Jugar a Stardew Lo subiré Y al juego Que me apetezca Pues lo subiré Y listo Vale Así que lo dicho Espero que os haya gustado Muchísimo Ahora Al final Del vídeo Aparecerá la lista De reproducción De esta temporada Y también Al principio del vídeo Habrá aparecido La lista de reproducción De la temporada Número uno Que era la versión Anterior al juego Y por si le queréis Echar un vistazo Vale También Así que nada Dormimos Lo dejamos guardado Todo Nos levantamos Otra vez Y en el próximo vídeo Intentaré grabar En la otra versión Vale En la que no es de OBS A ver si se ve mucho mejor Porque ya os digo Yo he estado jugando yo solo Y se veía muchísimo Pero que muchísimo mejor Que ahora La verdad Así que lo dicho Espero que os haya gustado No me enrollo mucho más Abajo en la descripción También está Discord Y todo eso Por si queréis Entrar al Discord Y todo eso Para estar un poquito Más atento Ya que ahí se publican Los vídeos Y puede ser un poquito Más rápido Si no También activando la campanita Lo podéis solucionar Y no tenéis que entrar Ni al Discord Ni a Twitter Ni nada Vale Así que lo he dicho Muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 Chao